Aparece tu chaqueta en mi carro Ya no vuelve a perfume tus cigarros Cuando te fuiste yo tuve que entende Solo me quisiste relativamente Y ahora me preguntas que si yo ya dejé Lo que prometiste en una caja fuerte Y te juro que sin ti me siento tan bien Ahora me gusta lucir y que me amen De vez en cuando pienso en ti y ya no me llames Te hace mil que tuya no te hace mis planes Te fuiste y tuviste que sobrevivir Y ahora parezco estar bien Aparece tu chaqueta en mi carro Ya no huele a perfume tus cigarros Ya no huele, solo extraño tus abrazos De vez en cuando Aparece tu chaqueta en mi carro Ya no huele a perfume tus cigarros Ya no huele, solo extraño tus abrazos De vez en cuando Claro que me duele, claro que te extraño A veces no he dormido, claro que he llorado Nos dimos cuenta que ahorrados de la mano Solo pesas y te peso caminando por tu lado Ahora ya me dura más la batería Las conversaciones ya se quedaron vacías De que te tonito tan bonito que tenías Ya borré tu nombre de mi pinche biografía Y te juro que sin ti me siento tan bien Ahora me gusta lucir y que me amen De vez en cuando pienso en ti y ya no me llames Te hace mil que tuya no te hace mis planes Te fuiste y tuviste que sobrevivir Y ahora parezco estar bien Aparece tu chaqueta en mi carro Ya no huele a perfume tus cigarros Ya no duele, solo extraño tus abrazos De vez en cuando Aparece tu chaqueta en mi carro Ya no huele a perfume tus cigarros Ya no duele, solo extraño tus abrazos De vez en cuando Y ya no duele, solo extraño tus embora